Finalmente, la leyenda del boxeo Oscar de la Hoya inició el proceso de divorcio con la cantante puertorriqueña Millie Corredger tras seis años separados. La pareja se casó en el 2001 y se separó en el 2016. De la Hoya habría solicitado hasta este momento el divorcio por diferencias irreconciliables. Cabe mencionar que desde octubre del 2021, el exboxeador sostiene una relación amorosa con Holly Sanders, que es una exgolfista profesional, es periodista deportiva e influencer y se le ve muy enamorado, por lo menos lo que se ve en las redes sociales.